Una de las razones por las cuales tal vez no estás consiguiendo o logrando lo que quieres en tu vida como hombre es porque aún eres muy niño. En un cuerpo de adulto. Y esto es un fenómeno que les pasa a muchos hombres, especialmente porque ya no hay ritos de iniciación que te llevan de niño a hombre. La cultura ha destruido la imagen de nosotros los hombres. Ya no sabemos ni a qué queremos aspirar. Ya no sabemos cuál es la virtud masculina. Ya no sabemos ni qué nos define como hombres. Y muchas de esas cosas no han sido tu culpa, pero tú sabes cuál sí es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Quedarte por siempre como un niño inmaduro, lo que se conoce en la psicología yungyana como el niño eterno. Quedarte ahí por siempre es así. Es tu responsabilidad y no puedes culpar a nadie si escoges ese camino para tu vida. Y no estamos hablando de ese niño que puede crear infinitamente cosas artísticas porque tiene esa creatividad del niño. Eso es muy bueno. Estamos hablando del lado oscuro de ese niño. El lado que es dependiente de ese niño. El lado que necesita nutrirse de fuentes externas de ese niño. El lado que necesita su mami para poder operar en el mundo de ese niño. Esa es la parte inmadura psicológica y espiritualmente de ese niño que es tu responsabilidad derrocar, eliminar, aniquilar a través de una asentencia varonil hacia tu psicología del hombre madura. Y ese es el camino de todo hombre, de niño inmaduro a hombre maduro. Y no es un camino muy fácil y es un camino que va a demandar responsabilidad de tu parte. Pero si tú estás listo para asumirlo, ve este video hasta el final. Mi nombre es Doctor Derek Israel y soy el líder de Nehombres, una comunidad de masculinidad consciente que discutimos temas así para crecer todos juntos. Si es algo que te interesa, verifica el link que está en la descripción donde diga Nehombres. Hunda ahí, haz clic, ve a ver qué eventos tenemos corriendo, eventos privados y pagando. Pero si algo que tú realmente quieres hacer que es reunirte con personas que están en el mismo nivel que tú y creciendo constantemente como hombres, estoy 100% seguro que Nehombres va a ser una gran inversión para ti. ¿Qué es el niño eterno? Vamos a comenzar definiendo esto de manera más profunda para que sepamos exactamente qué es lo que tenemos que superar nuestra vida. El niño eterno es la parte psicológica que tú tienes, que aún tiene tendencias infantiles y tendencias que valoramos mucho en la adolescencia. Pero que en la adultez ya no son tan útiles y lo que representan es una debilidad para ti, para tu reino, para tu liderazgo, para tu familia, para tu negocio, para todo lo que tú representas como hombre. Tendencias como, por ejemplo, pedir permiso siempre. Eso lo hace un niño eterno. Imagínate un niño que quiere ir hacia un columpio en el parque, pero antes de ir, mami, ¿puedo ir ahí? Está bien, en un niño que es bueno, un niño educado, un niño que sabe que hay una autoridad y sabe que tiene que pedir permiso para poder hacer algo. Pero si tú, cada vez que quieres hablar, tienes que pedir permiso, cada vez que quieres innovar con un producto, le tienes que pedir permiso a tu industria, cada vez que le quieres pedir, no sé, cada vez que quieres arriesgarte y invitar a una chica a salir, tienes que pedirle permiso a todo el mundo ahí para poder invitar a la chica a salir. Si tú no puedes hacer nada sin pedir permiso, my friend, como hombre, ¿dónde está tu capacidad de cambio y de traer lo nuevo en el mundo? Lo nuevo muchas veces viene sin permiso. Lo nuevo muchas veces viene a la fuerza y no a la fuerza negativa, pero sí una fuerza constructiva, una fuerza que viene a derrocar lo viejo para propulsar lo nuevo. Eso es la fuerza varonil. Y si tú eres un niño que siempre tiene que pedir permiso para todo en la vida, pedirle permiso a tu esposa para ir a hacer ejercicios, pedirle permiso a tu hijo para escribir tu libro, pedirle permiso a tu jefe para poder hacerle el amor a tu esposa. My friend, ¿dónde estás asumiendo tu responsabilidad como hombre? ¿Dónde? No pidas permiso todo el tiempo. My friend, atrévete a empoderarte de tu hombría total. Atrévete a ser un chico malo de vez en cuando. Hay un gran libro de masculinidad consciente que se llama... No recuerdo exactamente. Algo como que... Don't be Mr. Nice Guy anymore. No seas el Mr. Nice Guy. No tienes que ser siempre un nice guy. El que pide permiso, el de los buenos modales. Hay veces que puede ser el que se deja crecer la barba desaliñada y toma el reino con su propia autoridad. El niño inmaduro o el niño eterno también es esta figura que, como tiene un potencial tan grande, lo puede ser todo. Y como lo puede ser todo, nunca se define por nada en la vida. Nota eso. Como puede escoger tantas decisiones, puede ser boxeador el niño, puede ser baloncelista, puede ser artista, cantante, puede ser hacedor de tatuajes, puede ser podcaster, puede ser stripper. Puede ser tantas cosas, tiene tanto potencial ese niño, que decidirse por una y limitarse parecería un pecado. Inclusive los padres le dicen a los niños, tú puedes hacer cualquier cosa. ¿Acaso no es ese el mensaje que lleva Barbie? Y by the way, los niños juegan con Barbie. No es como que las Barbies son para niñas nada más. Los niños cogen las Barbies y juegan. Y el mensaje de Barbie es que una Barbie puede hacer cualquier cosa. Y that's fine. Cuando eres niño, sí. Cuando eres adulto, ok, puede ser cualquier cosa, pero escoge una. Escoge una y alcanza maestría en esa cosa. Porque si no, te va a dar el síndrome del grillo o el saltamonte. El síndrome del grillo o el saltamonte que siempre está saltando, ping, 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 por todos lados, saltando de carrera en carrera, de vocación en vocación, de rol en rol y nunca concretiza nada en la vida. Empezó un disco, nunca lo publica. Empezó un libro, nunca lo termina. Empezó una carrera como médico, se quedó a mitad. Luego se quiso ser abogado, se quedó a mitad. Ahora se fue a Estados Unidos a trabajar como taxista, se quedó a mitad. Siempre es todo. Y porque es todo, es nada. Un hombre maduro sacrifica el potencial. Sacrifica el potencial por la actualidad, por actualizar algo. Ok, yo puedo ser astronauta, puedo ser maestro de artes marciales en China y puedo ser también cirujano del cerebro. Las tres a la vez, bien difícil. Astronauta me voy a tardar como 20 años en lograrlo. Cirujano de cerebro como 15 o 16 años en lograrlo. Y maestro de artes marciales en China como cuánto, como 15 también. En lo que soy cinta negra y me respetan y aprendo chino, mandarín, me mudo allá. ¿Cuál de las tres voy a coger? Y tal vez tú me dices, de repente puedo escoger las tres. Si está bien, niño eterno, las puede ser las tres. Pero empieza con una, vuélvete primero, cirujano del cerebro. Y ya cuando lo seas y tengas el capital para entonces empezar tu carrera de astronauta y empezar a masterizar a artes marciales. Entonces va hacia allá. No las intentes hacer las tres para que seas pésimo peleador de artes marciales. Lo que vas a escoger bofeta para que en vez de ir a la luna, lo que llegue es a la área 51 y te metan preso. Porque no eres ningún astronauta, pero te crees astronauta y para que en vez de estar literalmente haciendo cirugías del cerebro, lo que estás haciendo es viendo videos en YouTube de cómo un cerebro y pensando que sabes del cerebro y que sabes operar un cerebro y que sabes reconstruir un cerebro. Hay una gran diferencia. La diferencia es entre el niño inmaduro que cree que lo puede todo y porque realmente lo puede todo. Verso el hombre adulto, maduro, que a pesar de que lo pudo todo, escogió una, alcanzó maestría, se disciplinó, se enfocó y lo logró. Así que la pregunta sería, my friend, ¿cuál es el potencial que tú como hombre tienes que sacrificar para manifestar algo real? Y otro aspecto del niño eterno, y este tema lo vamos a continuar trayendo aquí en mi canal de YouTube y en la comunidad de neombres, definitivamente vamos a ir de lleno a extirpar esto de los neombres. Pero otro de los efectos que quiero discutir antes de culminar el video es que el niño eterno está sobre apegado a su madre. Le tiene miedo al mundo. Necesita a alguien que lo proteja. Necesita a alguien que lo alimente, que lo nutra. Entonces, si tú arrastras esto a tu hombría madura, siempre vas a necesitar que tu mamá o lo que representa a tu madre, te proteja como hombre. Cuando es tu rol proteger a los demás, eso es lo que hace un hombre. Y tal vez tú me dices, no, no, tú no entiendes, ya yo no le hago caso a mami. Hace tiempo que ya yo, mami me llama y ya yo no le hago caso. Tal vez no es con tu madre la cosa ahora, tal vez se la transferiste a tu esposa. Es tu esposa la que te tiene que proteger, es tu esposa la que te tiene que alimentar, es tu esposa la que te tiene que nutrir. O tal vez la iglesia, o tal vez el gobierno, o tal vez tu familia. Nota, tú puedes externalizar lo que representa tu madre, que es protección y seguridad. Lo puedes externalizar y proyectárselo a otros objetos en el mundo. Y siempre y cuando hagas eso, te vas a quedar como un niño prematuro psicológicamente en cuerpo de un hombre. Así que, ¿de qué valen los musculotes, big boy? Si no puedes tener independencia financiera. Si no puedes cazar tu propia comida, si siempre necesitas que cacen por ti. ¿De qué valen los músculos si no puedes montarte en un avión y viajar a un país desconocido solo por ti? O montarte en tu carro y viajar el país donde vivas solo por ti como un hombre, como un líder, como una fuerza con autonomía, autónoma. Siempre estás esperando a mami. Así que como hombre, esa energía que tú le proyectaste a tu madre y al mundo, a la materia, madre, retráela hacia ti, hacia todo lo que pudieras ser, hacia el máximo potencial tuyo como hombre. Y utilízala fructíferamente a través de la maestría de esa energía, a través de la maestría de tu propia fuerza, de tu propio poder como hombre. De eso es lo que se trata. Pasar de ser un niño inmaduro a un hombre maduro. Mi nombre es Doctor Dere Israel y soy el líder de Neombres. Y si este video te fue útil, ve a la descripción, cliquea donde dice Neombres y decide si esta comunidad de masculinidad consciente es para ti. Compártelo con otro hombre que pienses que puede sacar provecho de este video. Y suscríbete a mi canal si lo consideras justo.